8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. 8. El 8 representa los ciclos y la alternancia. 9. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad, pues la paciencia lleva al éxito. 10. El signo de muerte es el sexto de la veintena. Su Nahual o regente es Tecusistécatl, el caracol marino. 11. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. 11. Su componente humano, la mente. 12. Nombre náhuatl, mikistli. Nombre maya, kimi. Nombre kiche, kame. Nombre totonaca, ninin. Nombre zapoteca, lana. Nombre mixteca, mahua. Nombre otomí, du. 13. El signo de muerte representa los cambios, las modificaciones físicas, emocionales y mentales, la renovación de las cosas, la apertura a nuevas realidades y relaciones, el renacimiento espiritual y la liberación de las ataduras. 14. En nuestra historia personal, la muerte simboliza el inicio de la sexualidad, la adolescencia, los amores y los momentos en que nos enamoramos. 15. Los días en que rige la muerte son buenos para profundizar y descubrir lo oculto. 16. Hoy es fácil romper las rutinas, aprovecha y cambia. 17. El nativo de este signo obtiene ganancias rápidamente. 17. Su facilidad es caer bien a los demás, por lo que puede ser un gran comunicador. 18. Tiene vista profunda, por lo que no es fácil engañarlo. 19. Sabe poner un escudo cuando le desean mal. 20. Tiene facilidad para innovar y explorar nuevas dimensiones. 21. En el aspecto negativo, quienes aquí nacen pierden tan rápido como ganan y tienden a preocuparse en exceso, a caer en la melancolía, el desánimo, la depresión, el olvido y la tristeza. 22. Consejo Tolteca No cambies lo grande por lo pequeño. No mates la gallina de los huevos de oro. 22. Cultiva tu voluntad y tu carácter o podrías perder cuanto has ganado. 23. Esfuérzate, atiende e intenta memorizar.